El restaurante Fuse, localizado en la calle 142 al noroeste de la ciudad de Oklahoma, era un sitio lleno de clientes. Sin embargo, hoy está vacío, sin clientes y sin empleados, porque aproximadamente hace dos semanas el restaurante decidió cerrar sus puertas. El Imutate es uno de los empleados quien se quedó sin trabajo. Era un día normal, estábamos trabajando, teníamos clientes dentro del restaurante. Habían muchos clientes entrando, porque es un restaurante bastante, donde llega mucha gente y la gente estaba entrando. Y de repente dijeron, se cerró el restaurante y cerrábamos las puertas y la gente preguntaba por qué. Y nosotros les decíamos de que íbamos a tener cerrado por pocas horas, porque en ese momento creíamos de que era por pocas horas. Pero ya cuando terminó, tuvimos una reunión, todos y nos dijeron, ¿saben qué? Ya no vamos a tener el restaurante más abierto. Hoy fue el último día. Aunque los empleados se sorprendieron al saber que no tenían trabajo, una de las exgerentes de Fuse estaba aún más indignada cuando se enteró que no iban a recibir pagos por las horas que habían trabajado semanas antes. Bueno, no iba a haber absolutamente ningún pago. Sé que todos los empleados de la cocina no han recibido su respectivo pago. Incluso yo no he recibido el mío. Y todos los que trabajan en otras sucursales del mismo restaurante todavía tampoco han recibido nada. Además, hemos tratado de comunicarnos con directivos de este restaurante, pero al parecer todo es en vano. Sencillamente no nos quieren pagar. Además de dejar a varios empleados sin su trabajo, también crea incertidumbre y confusión porque no saben cuál es el siguiente paso que deben seguir. Pues tengo entendido que hay mucha gente que quiere incluso hasta demandar. Porque tú sabes, están quebrando las leyes del trabajo. Y no han pagado y cerraron el restaurante. No hay una persona a donde nosotros podamos acudir. Porque la señora que estaba de administradora renunció. Pero no sé desde qué punto nosotros podamos defendernos. Yo creo que nos debiéramos de organizarnos todos los trabajadores. Pero todavía hay promesas. Todavía hay promesas de regresar al trabajo. Y era un muy bonito lugar para trabajar. Entonces yo creo que todavía hay personas esperando que los van a llamar y decirles, ¿sabes qué? La próxima semana van a abrir el restaurante. No obstante a la situación desalentadora por la que pasa el Inmutate en el Departamento de Trabajo del Estado, aseguran que no es mucho lo que ellos pueden hacer. En el Departamento de Trabajo de Oklahoma me dijeron que no había nada que ellos pudieran hacer para ayudarnos. Porque el restaurante está cerrado. También me dijeron que si el restaurante todavía estuviera abierto, podríamos presentar una queja. Pero como está cerrado, no hay nada que hacer para que nos paguen al menos de que estas personas estén dispuestas a darnos el dinero en efectivo. Porque no hay manera de que nos hagan un cheque porque no hay fondos en la cuenta bancaria. Así que si no están dispuestos a entregar todo en efectivo, no hay manera de que nos paguen. Al igual que los empleados, nosotros también intentamos comunicarnos con el representante de uno de los inversionistas del restaurante. Y hasta el momento no hemos recibido ninguna respuesta. Reportando para Telemundo Acción Oklahoma, Arely Martin.